¡Voy aquí le cua! Al tío Romero le gusta sentir su porra estrellada con tu no nadie Le corre la sangre, se siente muy bien, cumple con su deber No le importa y nunca quiso saber por qué protestaba la mani de ayer Tu pobre tenebra no puede pensar, es un profesional Romero el mandero se queda flipado Manda en una mano y se queda atrapado De tanto una dura bota militar Golpea su rosa y con brutalidad ¡Lala, lala, 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 lala ¿Dónde las toman las dan? ¡Romero el Marón! ¿Qué te ha dicho? No, 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 ya lo estoy jugando. ¿Ya, ¿no? ¿Has ido para el Compleo? ¡Debería! Eso es lo que es más se dice, viña en condición de asombradura.